Es hacer justamente una mirada amplia de lo que significa la implementación de la ley de educación sexual en el ámbito educativo y sobre todo enfocándonos hacia la necesidad de la formación docente en el ámbito universitario para que esta implementación se haga efectiva en el resto del sistema educativo. Los aspectos son variados, hay ejes que son los que marcan cuál es la orientación trabajamos con respecto al cuidado del cuerpo, a los derechos básicamente bueno, a la perspectiva de género, son algunas de las orientaciones con las que son muy amplias pero después cada una de ellas se van desarrollando en base a lo que son los lineamientos curriculares que están establecidos dentro de la ley. Nos mencionaba recién la importancia de fortalecer estos aspectos en el proceso de formación de docentes. Sí, en la formación docente de los otros niveles, sobre todo de nivel primario y en algunas instituciones de nivel inicial, esto ya está incorporado en la formación como un módulo, como una disciplina o materia. En el ámbito universitario y en la formación de docentes de enseñanza secundaria hay, de acuerdo a los docentes, como algunas actividades esporádicas pero no está institucionalizado. Entonces vemos que de las distintas disciplinas hay cuestiones que se plantean en la escuela y que no están preparados desde antes los docentes que se van recibiendo para poder también ellos sumar al trabajo en conjunto que es indispensable en cada institución y que se haga efectiva la educación sexual.